Recorriendo algunos frentes de obra que vienen avanzando, que se vienen ejecutando obras muy importantes. Allí en Barrio Saavedra, una obra que habíamos comenzado hace unos meses y que la retomamos, son varias cuadras de pavimento asfáltico sobre adoquín. Allí estuvimos recorriendo con la presidenta de la comisión vecinal y charlando con algunos vecinos, donde nos manifiestan, por supuesto, la satisfacción de poder tener la obra concluida, pero como siempre sucede, nos trazamos nuevos objetivos y nuevas metas. Entonces ya empezamos a hablar de que, bueno, tenemos que trabajar juntos por el tema de las veredas, tenemos que trabajar juntos por el tema de los refugios peatonales, sobre todo aprovechando que tenemos el presupuesto participativo con algunos recursos allí. Así que el Barrio Saavedra hoy cuenta con algunas cuadras más de urbanización que van a continuar en los próximos meses con más obras. Allí en el Barrio Lagunón, también con un frente de obra donde ya tenemos muchas cuadras de cordón cuneta, prácticamente tenemos terminadas las obras de cordón cuneta y pluviales y ahora estamos con el adoquín, con una obra de adoquín a través de una empresa tercerizada, a través de una licitación pública, pero que viene avanzando a un ritmo de una cuadra, una cuadra y media por semana. Eso es un buen ritmo para ese tipo de pavimento. Es una obra que está quedando de muy buena calidad. También hablamos con los vecinos y la satisfacción de los vecinos también es manifiesta. Luego pasamos allí por lo que es las obras que se concluyeron sobre el drenaje del Arroyo Cuñapirú, en el damero, en el tramo entre Lagunón y Lestiva. También una obra importante que, bueno, significa un esfuerzo financiero muy importante de la Intendencia, de los riverenses. Y una obra de pavimentación en el entorno del estadio, donde allí había una demanda de parte de la comunidad. Hoy todo el tránsito que está en el entorno de lo que es el nuevo centro comercial, lo que es el hospital, lo que es esa obra que estamos haciendo allí en Presidente Viera, que también reconocemos está convulsionando el tránsito. Bueno, esta obra de pavimentación allí en el entorno del estadio es fundamental para el funcionamiento del tránsito de toda el área. Así que seguimos, afortunadamente, recorriendo muchos frentes de obra, frentes de obra que de alguna manera son demandados por nuestros vecinos.